El gobernador, el gobernador. Les doy un aplauso para el gobernador, por favor. Un gran aplauso, muchas gracias. El gobernador, muchas gracias a Martel Calonso de Moreno Valle por acompañarnos en esta comida de cumpleaños. Pero antes que nada también muchas gracias a Dios que nos ha permitido y nos ha dado un año más de vida para estar con todos ustedes compartiendo. Gracias a mi esposa y a mis hijos, gracias a mis padres, a mis hermanos que también están aquí, a mis amigos, a los señores empresarios, a los diputados federales, a los diputados locales, a donde están todos mis jefes de colonia también, a mis presidentes auxiliares. A todos Puebla, muchas, muchas gracias por acompañarme en el cumpleaños. Me siento realmente halagado. A donde están los medios de comunicación, mis jefes de medios de comunicación, mis líderes. Muchas gracias por acompañarnos en esta gran aventura, esta gran aventura de transformación de Puebla. Porque también si no fuera por todos ustedes, nuestros compañeros de los medios, la ciudadanía no se enteraría de todo lo que se está realizando en Puebla. Agradezco a mis compañeros de gabinete, muchas gracias Jorge Aguilar por estar conmigo, muchas gracias a todos mis compañeros, a Bernardo, a Pati, todos, todos por aquí andamos. Decirles que este trabajo es de conjunto, que este trabajo que encabeza el gobernador del estado lo llevamos a cabo, hombro con hombro con él, y que es un trabajo de conjunto. Por eso la transformación de Puebla hoy es una realidad. Hoy todos trabajan, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, muchas gracias a mi Dios Maldonado que por ahí también está. Todos en conjunto, salud, educación, infraestructura, turismo, ahí está Ángel Traves. Llevamos a cabo precisamente un trabajo para el desarrollo de Puebla. Les queremos decir que no vamos a parar un solo momento en trabajar para todos ustedes, que estamos comprometidos seis años al lado del gobernador para entregar resultados, y que se siga viendo esa gran obra que es Puebla. Muchas gracias gobernador por permitirnos estar a su lado, muchas gracias por la invitación que recibimos hace algunos años para trabajar, y hoy ese trabajo en conjunto ya se ve. Puebla se está transformando, pero sobre todo, muchas gracias a la sociedad civil. Si no fuera por la sociedad civil, sociedad y gobierno en conjunto, los resultados no se estarían viendo. Venimos trabajando, no solamente en la capital de Puebla. Ayer le agradezco al gobernador que me acompañara a hacer un recorrido por el centro histórico, los cuatro cuadrantes que se están remodelando en base a lo que viene del canis turístico 2013. Traemos la eliminatoria del Mundial Sub-20 para febrero, dos grandes compromisos que se dan a Puebla. ¡Un aplauso para Puebla! ¡Un aplauso para el gobernador! Esto seguirá detonando, seguirá detonando precisamente que todos los indicadores sigan subiendo y que Puebla siga adelante. Los resultados están a la vista, los resultados se están publicando ya en todo lo que viene realizándose con datos muy precisos y esto hoy es una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!